Preocupados e inconformes están los usuarios de la EPS Sabia Salud en Granada, debido al recorte en el horario de atención en la oficina de la entidad. La muchacha no está viniendo ni a trabajar dos días, realmente ya es para hacer los fichos hasta donde puedan, pues hasta donde ya tenga capacidad de atender en el día. Está muy horrible esto porque uno madrugando a las 6 de la mañana y tener cara a mamá sola ya y ella está muy enferma porque se cae muy fácil al suelo, ya pues ya no tiene mucho equilibrio en el cuerpo. Es muy duro pues que esto aquí es tan difícil. Yo vine aquí el día y había unos señores por ahí de 80 años, estaban acá desde antes de las 2 de la mañana haciendo fiega y ellos decían no es justo que uno a esta edad le toque venir a estas horas para ver si consigue un ficho, por si lo consigue. La aglomeración principal comenzó a partir de la licencia de maternidad de Surley que era la que trabajaba acá, trabaja muy constantemente de lunes a sábado, mejor dicho, miércoles, mediodía, sábado, mediodía. Desde la dirección local aquí hasta la fecha solamente se ha recibido una queja, ¿cierto? Y fue por parte de un señor que manifestó pues como su inconformidad. Se le envió el oficio notificándole pues como de la necesidad y de la urgencia dejar a alguien acá tiempo completo y lo que él dijo era que a la fecha se estaba utilizando esa modalidad. En un principio atendía todos los días de la semana y actualmente lo están haciendo los martes y jueves para las personas de la zona urbana y los sábados para las personas de la zona rural. Es de anotar que la funcionaria que viene a prestar los servicios se transporta desde el municipio de Río Negro y también atiende en el municipio de San Carlos. Un poco de incoherencia, mejor dicho, en Sabia Salud para dar los horarios de trabajo, mejor dicho, porque se hablaba pues desde martes y jueves, algunas veces venían miércoles, otras veces venían viernes. Ojalá fuera inmediatamente que nos solucionen esto, porque la verdad es muy incómodo para todos, es muy incómodo y esta situación pues no se había presentado acá hasta donde yo conozco pues. Que normalmente una persona que traje todo pues el tiempo completo. Sería muy rico de que pudiese haber un gestor en sus horarios, pero mejor dicho, habituales, los que normalmente se han venido desempeñando. Desde la Secretaría de Gobierno se elevó pues un derecho de petición, se recogieron unas firmas, entonces nosotros esperamos que si no es ya lo que queda esta semana, que son dos días, ya la próxima semana por fin le podamos dar como una solución a este tema tan bochornoso para el municipio. En Granada son más de 5.000 personas afiliadas a la EPS Sabia Salud, cifra que se acerca a la mitad de la población total del municipio.